Bienvenidos a una nueva edición de El Buen Librero en Nueva Normalidad. El día de hoy, un tremendo gusto para mí poder conocer y finalmente entrevistar a Eduardo González Viaña, que ha publicado este libro que tengo por aquí, que se llama El Largo Viaje de Castilla. Espero que el Zoom no me lo recorte demasiado, pero ahí está, El Largo Camino de Castilla, publicado por el Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo. Eduardo, bienvenido al Buen Librero. ¿Cómo estás? Muy contento de conversar con tus lectores, porque entiendo que es un buen librero que tiene muchos, muchos, muchos fans. Así que yo he encantado. No tantos como quisiera y no tantos como los que va a generar este libro, seguramente, al cual he estado leyendo. Y que me lleva a una pregunta, creo que trascendental y me parece importante. Eduardo, ¿tú crees que a Castilla se le ha dado, con el tiempo, el valor histórico que merece? Yo creo que recién en esos momentos va a tener que dársele la importancia, porque Basález le dijo que Castilla era en realidad el fundador de la República. Todas las instituciones que conocemos fueron fundadas por Castilla, las instituciones republicanas. Comenzando, por ejemplo, con el presupuesto. Este país no tenía presupuesto. El servicio diplomático. Castilla puso toda la armada. Una armada en el Amazonas, imagínate. En eso, si no hubiera sido por Castilla, todo lo que ahora conocemos como Amazonía peruana, pertenecería al Brasil. Porque él se encargó de poner barcos allí y de hacer tratados con el Brasil, precisamente el tratado de navegación. Y por otro lado, pues, la abolición de la esclavitud, tanto la abolición de la esclavitud como la abolición del tributo indígena, son hechos fundamentales que prácticamente hacen iniciar una historia. Fíjate, hablemos claro. Los indígenas peruanos tenían que pagar por residir en este país. Que era el suyo. Por eso, eso se llama el tributo indígena. Entonces, eso lo habían establecido los españoles. Muy bien. Entonces, se supone que en una colonia, pues, el colonizado tiene que pagarle al colonizador. Pero eso ya había terminado. Se supone que en 1821. Y no es así. Entonces, recién en el momento en que Castilla declara abolida el tributo indígena, recién en ese momento podemos hablar de que se ha iniciado una república. Y que los hombres de este país son dueños de nuevo. O comienzan, no llegaron a ser dueños, comenzaron a ser dueños del país. Pero pagar por vivir acá, Dios mío. Castilla es sumamente importante en todos los aspectos. Y de otro lado, él es uno de los héroes de la batalla de Ayacucho. Y se le recuerda así. No, de vez en cuando se acuerdan de que es el, no sé si en los colegios todavía, los cursos de historia recuerdan lo que es Castilla. Pero, bueno, lo que yo he intentado es contar una de las etapas más interesantes de su vida. Su camino a través de la Amazonía. A pie. A pie. Claro. Eso me llama particularmente la atención, ¿no? Porque se habla mucho de lo que hizo San Martín en los Andes, cruzando los Andes. Pero esta gesta de Castilla, de cruzar el Amazonas a pie, también merece un capítulo aparte y también merece un análisis que tú muy bien has hecho a través de esta novela. Cuéntame, ¿cuáles son los motivos que te llevan a investigar para poder hacer esta novela y ficcionarla y generar esto que tenemos aquí, que es, bueno, la novela del Bicentenario? Claro, mira, hace muchos años, un amigo mío diplomático, Miguel Palomino de la Gala, era cónsul en Brasil. Y entonces, un día me llama por teléfono desde Río y me dice, Eduardo, aquí hay huellas de Castilla. ¿Qué clase de huellas? Y me contó la historia. Que Castilla había partido de allí. Y entonces, y Miguel estaba loco por conseguir que se le pusiera un monumento. Y lo consiguió, un monumento para Castilla. Entonces, ¿qué había pasado? Que Castilla, cuando tenía tan solo 15 años, Castilla, recordemos, nació en 1797, cuando tenía 15 años, entró en el ejército del rey de España. Y entonces participó en todas las batallas, digamos, en Chile, por la batalla contra los independentistas chilenos. Y por fin, cuando los independentistas chilenos ganaron, entonces él, junto con otros mil compañeros, mil compañeros del ejército, fueron enviados a pie también, como prisioneros de guerra, a Buenos Aires. En Buenos Aires, Castilla pudo haber hecho lo que hizo la mayoría de sus compañeros, es decir, quedarse allí, casarse con una argentina, que son muy guapas, o unirse al ejército libertador. Castilla se enamora y en la novela hay una buena parte dedicada al gran amor de Castilla. Pero Castilla siente lealtad por la corona, una lealtad por el ejército en el que ha comenzado su vida militar. Y entonces se escapa, después de un año de estar, se escapa hasta Río de Janeiro. Y en Río de Janeiro se presenta el embajador español y le dice, quiero ir al Perú para reintegrarme a mi ejército. Y le dice, pero eso es imposible porque un barco lo tendría que llevar a Buenos Aires y en Buenos Aires usted es buscado. Entonces, él le dice, entonces me voy caminando. Y se vino caminando. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que me interesa a mí en ese camino? Al comienzo, yo pensaba, mira, si este hombre hubiera hecho tan solo esa hazaña, ya sería digno de muchas historias, de una novela, de un momento. Pero, y entonces dije, bueno, pues esta es la historia de Indiana Jones. Una cosa de esa naturaleza. Pero luego, mientras me comencé a averiguar, investigar, en fin, el camino de Castilla, entonces descubrí que había sido preso en una república de negros. Una república negra. Porque las había muchas. Había comunidades que se resistían, en comunidades de esclavos que habían conseguido, se habían escapado de sus dueños y las habían constituido. Y duraron 200 o 300 años. Establecieron allí comunidades que eran tan sofisticadas como cualquier ciudad occidental. Y entonces, él es preso y se da cuenta de lo que significa la libertad. Y de quiénes son los esclavos. ¿Por qué los esclavos? Pero, es decir, él había salido como un muchacho de 15 años, no como un intelectual sofisticado, no como un intelectual que hubiera estudiado acerca de lo que significa la esclavitud. Eso, por un lado. Y luego, en el largo caminar, va a caer en algunas de las misiones que los jesuitas establecieron en el camino del Mato Grosso. Es decir, en los actuales territorios de Paraguay, Argentina, Bolivia. Y entonces, esas misiones eran, en realidad, no eran lugares donde los padrecitos obsequiaban zampitas o enseñaban el catecismo. Eran lugares que los jesuitas establecieron para defender a los nativos contra la judicia y el crimen del hombre blanco. Porque lo que ocurría es que los cazadores de indios iban y se llevaban, llevaban así, mataban y llevaban cantidades de nativos y se los llevaban y los vendían. Los vendían a las haciendas. Entonces, lo que fundan los jesuitas allí son sociedades. Y las misiones, en realidad, son sociedades agrícolas en las cuales, además, se establece un principio evangélico, cristiano. Allí no existe la propiedad. La propiedad, toda la tierra, toda esta tierra, es propiedad de Dios. Entonces, todos acá trabajamos por el bien común. Entonces, son sociedades, en realidad, socialistas. Y esto, él tendrá que luchar incluso en una de ellas contra los cazadores de indios, que son unas bestias, que son unos animales, unos criminales. Entonces, recién descubrirá el problema del indio. Recién descubrirá, por otro lado, que está luchando por una causa que no es la suya. Porque el rey de España no es su rey, finalmente. Y entonces, él regresará, regresará y llegará al Perú después de cinco meses, más o menos, de travesía, de difícil travesía. Entonces, en esos momentos, todavía se ingresa al ejército español, pero luego, en un momento determinado, todos esos recuerdos confluyen en él y lo convierten en el hombre que se va hacia los cuarteles de San Martín y ofrece su espada. Y ese hombre, además, es el héroe del héroe de la batalla de Ayacucho. La verdadera libertad, la última libertad de nuestro país y de América. Entonces, y además es un héroe, es un hombre que en la batalla de Ayacucho es traspasado por una lanza y, bueno, en peligro de muerte. Hay un detalle de esa historia, que al día siguiente de la batalla, en el hospital de sangre de Ayacucho, estaban recluidos oficiales y tropas españoles y latinoamericanos. Y entonces, el médico pasó llamando a Ramón Castilla, Ramón Castilla. Y entonces, un enfermo levantó la mano, un herido, y dijo, débilmente, tal vez, presente. Y entonces, como el médico no había escuchado, pidió nuevamente Ramón Castilla. Y otro paciente levantó la mano. No, Ramón dijo, Teniente Castilla. Levantó la mano otro Teniente Castilla. ¿Qué había pasado? Que en el otro lado estaba su hermano. Y su hermano había peleado por el lado español. Entonces, lo interesante es saber qué es lo que nos hace adquirir nuestra nacionalidad. ¿Por qué somos peruanos? No, no somos peruanos por ser hinchas de algún equipo de fútbol o por pitarrajearlo en la cara en determinados días. Entonces, somos peruanos por los que acudimos y prestamos nuestro servicio y nuestro corazón a una serie de valores, que son aquellos con los cuales luchó Ramón Castilla. ¿Cuánto de vigente tiene esto que mencionas? Y voy a irme. ¿Cuánto de qué, perdón? ¿Cuánto de vigente tiene esto que mencionas? Que la identidad peruana siendo, que como dice Nicanor Páral, es una especie de embutido de ángel y bestia. Somos una nación que no ha llegado a ser nación del todo. No hemos llegado a cuajar. Y esto viene justamente desde la época de Ramón Castilla, como bien señalas. La explotación, el menosprecio hacia nuestras raíces, el menosprecio hacia el indio, mal llamado indio, en realidad. Y, por otro lado, me lleva a pensar también en que esta novela aborda no solamente al caudillo, no solamente al militar, sino también al ser humano. Y ese ser humano se construye también a través de un muy buen uso del lenguaje. Lo que me lleva a la siguiente cuestión, que es la que te quería preguntar. ¿Cuál es el proceso que pasan todos los datos históricos, toda la serie de procesos que asimilas para antes de hacer una novela y transformarlos en ese tipo de lenguaje? ¿Qué peso tiene el lenguaje dentro de la construcción de una novela para ti? Realmente, todas las preguntas contenidas en tu pregunta son sumamente interesantes. Y iríamos a centrarnos un día a escribir un libro sobre esto. Realmente, la construcción de la nacionalidad, lamentablemente, es un proceso inconcluso. Se lo puede ver en los momentos más terribles de la vida peruana. La guerra con Chile y la pandemia que estamos viviendo ahora. En la guerra con Chile hay personas que no pueden actuar exactamente como peruanas y como peruanos se entiende la solidaridad, el amor a una causa, a una bandera. Un mandatario que se manda a mudar con el dinero que el pueblo ha juntado. Ese es peruano, realmente. Y que luego, al terminar la guerra, termina de banquero en Chile. Y en estos momentos, ¿qué significa ser peruano, Dios mío? ¿Significará estar esperando el próximo partido de la selección peruana? O, ¿qué significa para aquellos que al comienzo de la pandemia vendían a 150 soles una cápsula que cuesta un sol? O aquellos, aquella cantidad de miserables que lucraron con nuestras vidas, que lucraron con el dolor de la mayoría de los peruanos. ¿Esos son peruanos realmente? ¿Qué es ser peruano, Dios mío? Entonces, esto nos hace retomar esa pregunta. No sencillamente ser peruano significa disfrazarse de payaso en los días en que la selección del Perú triunfa. No necesariamente es la cuestión de qué valores se tienen que servir para hacerlo. Y en cuanto al lenguaje, realmente para mí es sumamente importante, y tal vez a veces más importante que la historia, el encontrar el más adecuado, el que le corresponde al soldado Ramón Castilla que tenía 15 años de edad en cuanto entró, el que corresponde a la realidad en la que nació Ramón Castilla. Al mundo Aymara, en el que nació Ramón Castilla. No al Perú, el Perú, Chile, Brasil, todo era lo mismo. Y ojalá algún día lleguemos a ser una unidad real. El lenguaje que es el más adecuado para describir esas realidades. Yo no puedo describir realmente sin haber encontrado. Trabajo mucho, pataleo mucho. Pero creo que hay algunas personas, algunos críticos dicen que lo logro. A mí me parece sinceramente que lo has logrado. De hecho, las páginas tienen el mérito justamente de que a través del lenguaje no se sienta necesariamente una novela histórica, sino que se siente una ficción en la cual nos sentimos identificados porque reconocemos al personaje, sabemos que es Ramón Castilla, sabemos que es el líder militar, pero también sabemos que es un ser humano que está atravesando por el exilio y que está regresando al Perú, haciendo algo que aún hoy suele ser muy difícil para muchos políticos y es conocer el Perú a pie. Conocer la realidad desde sus orígenes y palparla a través de la interacción con las personas. Durante mucho tiempo la Amazonía estuvo aislada. Nunca se supo mucho de ella hasta... Bueno, hasta ahora. Porque ahora el presidente de Brasil no le importa un comino lo que ocurre en la Amazonía. Está tratando de convertirla en algo de cemento. ¿Ha sido realmente la excusa geográfica el motivo para poder aislar a la Amazonía o tú crees que hay algo más detrás? Es que es una... La Amazonía, perdón, no es tan solo un terreno lleno de árboles. Es realmente más de la mitad de Sudamérica, es el pulmón de Sudamérica, no tan solo por lo que físicamente es, sino es también un mundo de etnias que anteceden a las etnias más antiguas. Y un mundo que hasta ahora está desconocido y que hasta ahora es ignorado, en el que muchas veces los gobernantes más modernos, más modernos o modernizadores, han decidido hacer desaparecer. Bueno, un caso fue el de Fernando Belagón de Terri, que bombardeó algunas etnias amazónicas para llevar el progreso. Y otro caso fue el del presidente García, que también quería convertir todo eso en parcelas vendibles y entregarlas a los extranjeros. Si nosotros no tenemos Amazonía, es como si no tuviéramos un ser humano que no tiene pulmones. Entonces, esto está siendo comprendido. Y la hazaña de Castilla es una hazaña mundial. Fíjate, cuando era presidente, aparte de esa hazaña, cuando él era presidente, se va a cumplir, se va a cumplir, va a ser en estos días, el 25 de octubre, que mandó una fragata llamada Amazonas. Y fue la primera nave sudamericana que dio la vuelta al mundo. La mandó hacia Hong Kong, atravesó todo el Pacífico. Y en Hong Kong había las guerras del opio, y entonces la fragata pasó hacia la India. Y después de la India, se dio la vuelta, qué sé yo. Y ahora estamos celebrando eso, estamos celebrando ese recuerdo, con una reunión el 24, 25 de octubre, en que vamos a estar todos en Canberra, Australia, con los embajadores de toda el área asiática y Oceanía. Y vamos a celebrar esto en la Embajada Peruana en Australia. O sea, es la presencia peruana en la Amazonía. Perdón, en la Oceanía y en el Asia, que la logró Castilla. Y para nosotros es la presencia peruana en Oceanía, gracias al largo camino de Castilla, editado por el fondo de la Universidad César Vallejo. Solamente para terminar, este olvido a la Amazonía también pasa por un olvido hacia sus escritorios y hacia sus referentes, porque cuando a mí me dicen Amazonía, pienso de inmediato en Francisco Izquierdo Ríos. Pero de ahí en adelante, ¿qué otros narradores, qué otras narradoras amazónicas pueden haber surgido y nos los hemos perdido también? Claro, absolutamente. En estos momentos nos hemos perdido, porque hay que pensar que la Amazonía ha estado tan separada, está tan separada, que ha habido hasta varios movimientos, movimientos aislacionistas, movimientos en los que los, las propias habitantes de Iquitos o de las ciudades colindantes han querido pues, o adherirse a Brasil o fundar repúblicas independientes. Sin Castilla y sin haber puesto barcos allí, en el Amazonas, sin la preocupación que tuvo de formar esos departamentos, en fin, estoy completamente seguro que ya no pertenecerían al Perú. Y acaso Brasil no solo terminaría en la cordillera de los Andes, terminaría en Callao. Realmente es eso de, así es de importante, hablar de Castilla y de Largo Camino de Castilla, la novela que ahora estamos presentando. Muy bien Eduardo, te agradezco enormemente por esta entrevista, la verdad que ha sido una lección histórica, ha sido una lección también de construcción, de lenguaje, que nos presenta justamente Eduardo González Viania en el Largo Camino de Castilla, presentado por la editorial del Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo. Muchas gracias Eduardo. Muchas gracias Gianfranco. Y con nosotros será hasta una próxima edición de El Buen Librero en Nueva Normalidad. Nos vemos.